Si ves que la rueda hace así, te va a la dobleza para arriba, no intentes seguir subiendo porque te va a hacer cola. Así, bajá la rueda. Bajala. Claro, siempre por la huella o por el medio. Bajala, no la haga que te suba la rueda, no lo dejara allá. ¿Ven? Y siempre traicionas igual. Hacete con la misma rueda que vos. ¿Sí? No solo por eso. ¿Vas a dos, Pablo? Dale, aquí te grabo. En primera, Pino. Primera. ¿Ahí es primera? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Joder, Pino. Te cagó la rama esta. Te cagó esta rama. Te cagó esta rama. Esta rama esta lo cagó. ¡Vamos! 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 Casi metés la pata en la rueda, Pino. Se rozó la bota, me parece. No, no, salió con poca. No, no, salió con poca. Poca carrera. No, no, salió con poca carrera. No, no, salió con poca carrera. Sí, estás bien la espalda porque te frenó el palo, ¿eh? ¿Eh? Te frenó el árbol ese, boludo. ¿Qué? ¿Y tu espalda? ¿Qué? ¿Y tu espalda? Sí. Voy. ¡Señale, Pino, cómo es! ¡Señale cómo subir a este! Jajajaja. ¡Jajajaja! ¡Me lo chocó a Willy! ¡Jajajaja! ¡Bien Willy! ¡Jajajaja! Te troté Willy, ¿eh? ¿Qué tenés? ¡Esta! ¡Esta! ¡Bien! ¡Bien, bonito! ¿Qué corona tenés? ¡44! ¡Bien! 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 ¡Casi, zafa! En la curva de la muerte... ¡Es la curva de la muerte, Pino! ¡Gracias!